Mundo junto a los mandatarios de Colombia, Chile, Paraguay y el secretario general de la OEA aseguró que cruzó territorio venezolano para buscar la asistencia donada. Mundo junto a los mandatarios de Colombia, Chile, Paraguay y el secretario general de la OEA aseguró que cruzó territorio venezolano para buscar la asistencia donada.